Somos de la ciudad de Salada, de la tierra de Sargento Cabral, como dicen los correntinos, somos productores de sandía. Hoy estamos reunidos acá con productores, agricultores familiares, que principalmente su mayor producción es de sandía, y fueron afectados por las inclemencias climáticas. Hubo piedras y vientos fuertes que cortaron guías y afectaron las plantas. Es así, es un temporal tipo de un tornado, cola de un tornado y también con granizo, que destruyó muchos sandiales, la fruta que ya tenía 6-7 kilos, le destruyó totalmente a la chácara de muchos productores. Nos acompaña a 36 productores, que somos todos los que vivimos de las sandías. Muchos es su principal ingreso económico, o sea, generalmente sabemos que los agricultores familiares hacen una diversificación productiva, pero en esta zona por ahí el principal cultivo que hacen en el año es la sandía. Perdemos una fortuna de dinero porque hoy en día no es fácil sembrar la sandía, por los insumos, está todo caro, y perdemos un montón de cosas, y encima perdemos la primicia. La primicia es cuando vale la sandía, 40 pesos el kilo, y hoy ya está 20 pesos, ¿cómo sería el día de mañana? Entonces nosotros de la secretaría respondimos a una demanda del gobierno local, de la municipalidad de Saladas, solicitando acompañamiento, un trabajo en conjunto para colaborar con estos productores, digamos. Entonces estamos haciendo las gestiones ante el PASID, digamos, el programa que tenemos desde nuestra secretaría para ayudar a estos productores. Hoy se están iniciando, están firmando las declaraciones juradas para iniciar 36 proyectos de forma individual a agricultores familiares de acá de la zona de Saladas, de los parajes Santo Domingo, La Loma y la Colonia Cabral. Consiste en ayudar en forma directa, digamos, a hacer ante una emergencia a aquellos agricultores familiares que hayan sido afectados por alguna inclemencia climática, o alguna catástrofe, o algún siniestro, digamos. Claro, eso es un buen apoyo para nosotros, los productores, porque ya la apuntamos al año que viene. Nosotros cuando vendemos la primera sandía y hacemos un pequeño dinero, ya compramos todos los insumos para el año que viene. En insumos, en plástico, en bombas, hay muchas necesidades para salir con la primicia, con la sandía. Hoy en día, hoy en día, los climas castigan demasiado, sabemos que esta tormenta, esta piedra está por todos lados. Me parece muy bien y felicito al Gobierno Nacional que se acordó también de Saladas.